Bienvenidos al canal amigos, continuando con la serie de vídeos vamos a seguir viendo proteínas en polvo. En esta ocasión vamos a ver una proteína proveniente de la leche, en específico la proteína de caseinato de calcio. Así que te invito a ver todos los puntos y por eso te invito a quedarte hasta el final de este vídeo. En los vídeos anteriores he hablado sobre la proteína aislada de soya, la proteína aislada de res, la proteína de albumina de huevo. Cada uno tiene una información precisa de este tipo de proteínas, te invito a que los veas, de hecho te voy a dejar una tarjetita con una lista de reproducción de estos vídeos. Así que iniciamos, las proteínas de la leche tienen muy buenas características, tienen una muy buena relación en cuanto a nutrientes. Por ejemplo contiene muy buena cantidad de proteína y algunos minerales como calcio y fósforo. Además son una fuente de péptidos biológicamente activos. En el caso de la caseína es la principal fuente de proteína proveniente de la leche. De la caseína se obtiene del 77 al 82% de proteína. Para obtener la caseína se hace un proceso de acidificación para separar la caseína del suero. Y bueno, la caseína es responsable del color blanco de la leche. Al igual que el suero de leche, la caseína es una proteína completa, ya que cuenta con todos los aminoácidos esenciales y por ende los aminoácidos ramificados. Así que es una buena fuente de proteína. Esto es importante porque promueve la síntesis de proteína, es decir, parte importante del aumento de masa muscular. Pero aclaro un punto, la cantidad de aminoácidos esenciales es un poquito menor proveniente de la caseína que a la proteína de suero de leche. Mínimo, pero bueno, sí es un poco menor. Y también es de una menor absorción y síntesis que la proteína de suero de leche al ser de un valor biológico más bajo. La caseína está presente en la leche en forma de micelas, es decir, una gran partícula coloidal. Esta característica puede aportar una propiedad atractiva de este tipo de proteínas. Ya que tiene la capacidad de, por decirlo así, formar un gel o un coágulo en el estómago y tener una liberación bastante lenta. Esto a comparación de otras proteínas como la proteína de suero de leche. Por decirlo así, te aporta una liberación lenta y sostenida de aminoácidos al torrente sanguíneo durante más tiempo. De hecho, se comenta que se puede extender hasta 7 horas su absorción. Esto permite una mejor retención y absorción de aminoácidos para el cuerpo, para tus músculos. Con base a ello te daré una recomendación estratégicamente del uso de este tipo de proteínas. Un momento por uno sería a la hora antes de dormir. Ya no vas a recibir alimento durante el periodo que duermes, entonces ya no vas a recibir aminoácidos. Entonces podría ser una opción consumir caseína para recibir esos aminoácidos. Y así como este momento podría haber otros, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un viaje largo. O cuando tú sabes que durante el día no vas a consumir alimento y por ende no vas a recibir proteína. Podría ser una buena opción consumir caseinato. En estos contextos, como te comentaba hace un momento, vas a recibir estos aminoácidos por un tiempo prolongado. Vas a recibir los nutrientes que necesitan tus músculos. Y vas a seguir promoviendo la síntesis de proteína. Como ves, esta proteína puede ser útil para el timing nutricional. Pero te aclaro un punto importante. Más importante que el timing nutricional es consumir las calorías que necesitas y la cantidad de proteína necesaria para tu objetivo. Entonces no te servirá de nada buscar momentos oportunos, un timing nutricional, si no cubres estos parámetros importantes. Así que primero enfócate en ello y ya después buscas alimentos o suplementos que puedan ayudarte al timing nutricional. No falles en las calorías que necesitas, no falles en la proteína que necesitas para cubrir tu objetivo. Solo así te beneficiarás de esta proteína. Por otro lado, esta proteína se encuentra en distintas clases de suplementos. Hay marcas que venden caseína o caseinato de calcio en diferentes presentaciones. De hecho, muchas marcas reconocidas venden este tipo de complementos. Entonces lo puedes encontrar por separado. Sin embargo, también se puede encontrar en combinación con otros compuestos proteicos o también se puede encontrar con la misma proteína de la leche, con el suero de leche combinados. En ocasiones se utiliza esta proteína en las combinaciones, una, para abaratar costos y dos, para promover una distinta absorción de esas proteínas de combinación. Va a haber proteínas de rápida absorción, de mediana absorción y de lenta absorción como es en este caso. Si tú estás buscando una proteína de muy lenta absorción, te recomiendo el caseinato de calcio micelar. Es la forma más lenta de absorción. Pasando a otro punto, una ventaja es que esta proteína es un poco más económica que, por ejemplo, el suero de leche. Así que como materia prima es más barata y es más difícil que las empresas hagan adulteraciones de este tipo de proteína. Así que tiene ventajas sobre otras proteínas que su materia prima es más cara, como te decía, el suero de leche. Entonces no será muy fácil que te den gato por liebre. Como ves, esta proteína tiene su función. Si buscas una proteína de absorción lenta, esta puede ser la opción. Pero si buscas una proteína de absorción rápida, que tenga un mejor aminograma, que sea más absorbida por el cuerpo, mejor sintetizada, te recomiendo mejor que consumas proteína de suero de leche. Esto es todo por el video. Espero te haya gustado la información y te haya servido. Y bueno, si fue así, te recuerdo, regálame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.